Familias de todo el mundo confían en que sus hijos estarán seguros cuando los envían a la escuela cada mañana, confiando en que serán supervisados durante todo el día, hasta su retorno a casa. No obstante, el 12 de abril del 2016, esta confianza se vio quebrantada en el caso de Mekaila Bali, una joven de 16 años. Cuando su abuela la dejó en la escuela secundaria Sagrado Corazón esa mañana, nadie hubiera podido prever que, al final del día, Mekaila sería reportada como una persona desaparecida. Las imágenes de seguridad de Mekaila, capturadas a las 12 y 2 de esa tarde, marcarían el último avistamiento confirmado de la adolescente en casi 8 años. En este vídeo exploraremos la desaparición inusual y misteriosa de Mekaila Bali. Mekaila Mekaila era una estudiante de 16 años en la escuela secundaria Sagrado Corazón, en Jorton, Saskatchewan, Canadá. Jorton es una pequeña y tranquila ciudad que para el año 2016 tenía una población de 16.000 habitantes. La joven Mekaila vivía con su madre, Paula Bali, su abuela materna, Margaret y sus dos hermanos menores, Joshua y Eliyora. Los amigos de Mekaila la describen como tranquila pero popular, dulce y a veces tímida. Mekaila amaba la música y la lectura. También tocaba el violín y se había interesado en el programa de teatro de su escuela. Mekaila era una gran fanática de la serie, los juegos del hambre y de los videojuegos y esperaba convertirse en maestra o veterinaria, inspirada por su amor por los niños y los animales. Mekaila era, según su madre, una adolescente corriente, lo que hizo que su desaparición fuera aún más extraordinaria. Todo transcurría normal en las horas previas a la desaparición de Mekaila. Ese día, por la mañana, Paula y Mekaila se maquillaron y escucharon música juntas en el baño, charlando casualmente sobre sus próximos días, antes de subir al coche con Mekaila. La abuela, Margaret Nibergal, que solía llevar a Mekaila a la escuela y a Paula al trabajo, dejó a Mekaila en la preparatoria El Sagrado Corazón, entre las 8 y 10 y las 8 y 20 de la mañana. Cuando Margaret regresó a la escuela por la tarde para recoger a Mekaila, la adolescente no la estaba esperando. Luego, Margaret entró a la escuela para preguntar por su nieta y le dijeron que los maestros y sus amigos no habían visto a Mekaila durante gran parte del día. Margaret condujo hasta la oficina de Paula y le informó que Mekaila no estaba en la escuela. Paula se preguntó primero si su hija se había ido temprano para ir a una lección de música que había programado. Se acercaba un recital de violín y lo había estado ensayando la noche anterior, pero Mekaila tampoco estaba en su lección de violín. De regreso a su casa, Paula revisó un fondo de efectivo que guardaba en la casa en caso de emergencias. Mekaila tenía acceso al dinero y si hubiera planeado escapar, pensó Paula, se lo habría llevado. Pero el dinero en efectivo no se había tocado. Esa tarde noche, Paula denunció la desaparición de su hija a la policía montada real canadiense de Yorkton. A la mañana siguiente, los investigadores comenzaron a rastrear los movimientos de Mekaila antes de su desaparición. La familia había intentado comunicarse con ella desde que notaron que algo no estaba bien, pero a las 7 de la mañana del 13 de abril su teléfono estaba apagado. Durante los meses siguientes, con la ayuda de imágenes de cámaras de seguridad, registros de teléfonos celulares y la colaboración de amigos y familiares, se reconstruyó un cronograma detallado de las actividades de Mekaila el 12 de abril. Después de que su abuela la dejara en la escuela, Mekaila se conectó a la red Wi-Fi de la escuela, alrededor de las 8 y 8 de la mañana. Sin embargo, a las 8 y 16 salió del Sagrado Corazón por una entrada trasera. Las cámaras de vigilancia la captaron caminando por las vías del ferrocarril local y luego dirigiéndose a una sucursal de TD Bank, donde llegó antes de la apertura. Después de retirar 55 dólares canadienses de su cuenta bancaria, se dirigió a una casa de empeño cercana, Terry's Pawn & Bargain, para averiguar el valor de un anillo de plata. Aunque el dueño, Terry Heddon, no compró el anillo, señaló que Mekaila no parecía angustiada. La siguiente parada fue un restaurante, el Tim Hortons & Wendy's, donde Mekaila fue grabada comprando una bebida y sentándose en una cabina de espaldas a la entrada, utilizando su teléfono durante 13 minutos. Luego salió del restaurante y caminó por la zona, antes de regresar a Tim Hortons a las 9 y 23 de la mañana. A las 9 y 42 volvió a entrar al restaurante, aparentemente, en una llamada telefónica eligiendo un nuevo asiento cerca de la ventana. A las 10 y 12, Mekaila envió un mensaje de texto a su amiga, Shelby Hnatuk, desconcertando a los investigadores y a la familia hasta el día de hoy. Decía, Oye, necesito ayuda. Media hora después, Mekaila le envió otro mensaje a Shelby. No importa, lo descubrí. Poco después, salió del restaurante por segunda vez, solo para volver a entrar después de unos minutos. A las 10 y 39, aceptó otra llamada telefónica y miró expectante alrededor del restaurante. A las 10 y 43, colgó y se acercó a una mujer mayor en una mesa cercana, pidiéndole ayuda para alquilar una habitación de hotel. La mujer le negó la ayuda y Mekaila regresó a su asiento haciendo otra llamada telefónica. Minutos después, salió del restaurante por última vez. Mekaila regresó a la escuela y envió un mensaje de texto a Shelby. Te veré en el almuerzo. Llegando a la escuela a las 11 y 59 de la mañana. Mientras estaba allí, según informes, les dijo a dos compañeros de estudios que tomaría un autobús a Regina para unas vacaciones. A las 12 y 2 de la tarde, se la vio saliendo del sagrado corazón, siendo estas las últimas imágenes conocidas de Mekaila Bali. Aunque las imágenes de seguridad solo confirman su paradero hasta las 12 y 2 de la tarde, testigos posteriores la ubicaron en el restaurante Trail Stop, conectado a una estación de autobuses, donde compró y comió putín para el almuerzo. Un empleado de la estación de autobuses recordó haber hablado con Mekaila, quien preguntó sobre el horario del autobús a Regina. Aunque el empleado le indicó que salía a las 5 de la tarde, no compró ningún boleto. Según los informes, Mekaila abandonó el restaurante Trail Stop alrededor de la 1 y 45 de la tarde. Las imágenes de vigilancia y los mensajes de texto recopilados por los investigadores proporcionaron una imagen muy clara de lo que había estado haciendo Mekaila el día que desapareció. Sin embargo, también plantearon muchas preguntas. Obviamente, Mekaila había hablado con alguien por teléfono, posiblemente más de una persona durante toda la mañana, y su comportamiento en Tim Horton indicaba que pudo haber estado esperando a alguien. Luego, pidió ayuda a una mujer sobre cómo alquilar una habitación de hotel, pero luego les dijo a sus compañeros que planeaba tomar un autobús fuera de la ciudad. ¿Cuál era exactamente el plan de Mekaila ese día? Paula Bali sostiene que su hija no era del tipo que se escapaba de casa, y nada de lo que Mekaila necesitaría para un viaje se había llevado consigo de su casa. Su maquillaje, el cargador del teléfono y los medicamentos se quedaron atrás. Pero las revelaciones de los amigos de Mekaila complicaron aún más el caso. El 11 de abril de 2016, el día antes de su desaparición, Mekaila había ido a almorzar a un restaurante de comida rápida con Shelby Hnatuk y otra amiga, Oksana Yakiuchuk. Shelby y Oksana luego dijeron a los investigadores que, durante el almuerzo, Mekaila habló sobre viajar a algún lugar como Moose Joe o Prince Albert, o posiblemente Saskatoon, todas ciudades dentro de Saskatchewan. Shelby también le preguntó a Mekaila el 11 de abril sobre un niño llamado Josh, de quien Mekaila había hablado antes, pero Mekaila no respondió. Otra compañera de clase de Mekaila, Amy Leanne, dijo a los investigadores que, Mekaila le había dicho que un hombre llamado Christopher estaba viajando a la provincia para encontrarse con ella. Después de la escuela, el 11 de abril a las 4 y 35 p.m., Mekaila le envió un mensaje de texto a Oksana y le pidió que la llevara al banco al día siguiente bien temprano. Ella le recalcó que era muy importante. Según los registros telefónicos, Mekaila también llamó a la línea de servicio al cliente de TD Bank en tres ocasiones distintas esa noche. Verificó su saldo y realizó una transferencia de 25 dólares. Durante la noche del 11 de abril, Mekaila le envió un mensaje de texto a Shelby, a Amy y a un exnovio. Le pidió ayuda a Amy, pero cuando Amy le pidió que se explicara sobre qué le pasaba, Mekaila no le respondió el mensaje. Al día siguiente, le envió un mensaje de texto a Shelby. Los mensajes de texto que le envió a Shelby y a su exnovio eran sobre su infelicidad. Le dijo a su ex que estaba pensando en pasar unos días en Regina. Finalmente, la mañana de su desaparición, a las 6 y 41 minutos, Mekaila le envió un mensaje de texto a Oksana. ¿Puedes llevarme al banco? Oksana le dijo que el banco no abría hasta las 8 o algo así. A ella le pareció raro que alguien quisiera ir al banco tan temprano y con tanta urgencia. Pero aún así, Oksana dice que se sigue castigando por ello. Según ella, debería haberla seguido y haberla llevado al banco. Finalmente, Mekaila Bali terminaría completando a pie su ida al banco después de que dejó la escuela secundaria. Si estaba contemplando un viaje fuera de la ciudad, como sugirió a algunos de sus amigos, su retiro de 55 dólares no la llevaría muy lejos. Ellos también se preguntan, ¿por qué dejaría lo esencial como maquillaje y medicamentos? ¿Si su intención era abordar un autobús y dirigirse a una ciudad diferente? En los casi 8 años transcurridos desde la última vez que se vio a Mekaila, no se han encontrado respuestas concretas a estas preguntas. Desde 2016, el caso de Mekaila Bali ha captado la atención en todo Canadá e incluso en los Estados Unidos, con numerosos detectives en línea especulando sobre dónde pudo haber ido, con quién y dónde podría estar hoy. Una teoría popular sugiere que Mekaila se había estado comunicando con alguien en línea y planeaba reunirse con esa persona, el 12 de abril del 2016. Incluso Paula Bali, al referirse a las imágenes de seguridad de Tim Horton, comentó que ese era un comportamiento absolutamente inusual de Mekaila. Parecía que estaba esperando a alguien. Selvig Natuk le dijo a CBC News que Mekaila se había conectado con personas en línea en el pasado. Recordó al menos cuatro, pero afirmó que esas interacciones nunca duraban mucho. Ella expresó que nunca le gustó la idea de que Mekaila se contactara con desconocidos en línea, ni que chateen con extraños. Siempre la recriminaba por eso, pero ella no la escuchaba. Poco antes de desaparecer, Mekaila le había dicho a su amiga Oksana que tenía 5.000 dólares en su cuenta bancaria, pero los registros muestran que tenía una cantidad mucho menor. Algunos han teorizado que la preocupación de Mekaila por llegar al banco ese día, además de verificar su saldo la noche anterior, puede haber sido porque estaba esperando a alguien para depositar dinero en su cuenta y ayudarla a salir de Yorkton. En un gran revés para la investigación, las llamadas telefónicas que Mekaila hizo durante la mañana del 12 de abril no se registraron en su cuenta de la red móvil Telus. Este suele ser el caso cuando las llamadas se realizan a través de aplicaciones de redes sociales. Los amigos de Mekaila informaron que usaba aplicaciones para comunicarse incluidas Snapchat, Instagram y posiblemente Kik, una aplicación de mensajería anónima. Además, en el pasado había entablado amistades con personas en línea, incluidas algunas fuera de Yorkton y al menos una en Estados Unidos. Las plataformas de mensajería como Kik se han vuelto populares en los últimos años, pero su naturaleza anónima y la falta de controles parentales las han convertido en un método atractivo para los depredadores que buscan comunicarse con posibles víctimas. Las leyes de privacidad de Estados Unidos a menudo impiden que se publiquen los registros de chat en estas aplicaciones, lo que puede ser un revés para las investigaciones. Incluso se ha sugerido que Mekaila pudo haber estado en posesión de un segundo teléfono celular, posiblemente proporcionado por alguien con quien planeaba encontrarse como una forma de evitar la detección. Del mismo modo, ni el restaurante Trail Stop ni la estación de autobuses tenían cámaras de seguridad, algo que un depredador podría haber tenido en cuenta al planear encontrarse con una chica. La investigación llevó brevemente a un hombre llamado Rick Braid, que vive en Saskatoon y cree que puede ser el padre de Mekaila, aunque esto nunca se ha confirmado. La policía se puso en contacto con él por teléfono pocos días después de la desaparición de Mekaila y unos meses después visitaron su casa para buscar y tomar muestras de ADN. Sin embargo, los funcionarios han dicho que ninguna evidencia apunta a que Braid esté involucrado en la desaparición de Mekaila. En cuanto a la madre de Mekaila, algunos detectives en línea se han preguntado si la vida hogareña de Mekaila era tan típica como Paula afirma. Señalando los posibles problemas económicos de la familia y la falta de una figura paterna en la vida de Mekaila, algunos han sugerido que la familia de Bali estaba pasando por apuros y Mekaila decidió dejar su casa. La RCMP nunca ha nombrado a un sospechoso en este caso, pero han publicado información sobre una persona de interés que, según los informes, fue vista en el restaurante Trail Stop cuando Mekaila estaba allí. El hombre tiene un gran tatuaje de una cruz en su antebrazo y la RCMP espera identificarlo con la ayuda del público. A lo largo de los años, se han filtrado avistamientos de mujeres jóvenes que coinciden con la descripción de Mekaila. Un posible avistamiento en agosto de 2019 infundió una nueva esperanza en la investigación. Un hombre llamó a Paula Bali el 8 de agosto y le dijo que cree que habló con Mekaila en Edmonton, Alberta, a más de 500 millas de distancia. Paula dice que esta descripción coincide con Mekaila y le dijo a los medios de comunicación que ella cree que era su hija, por algunos detalles que el hombre le dio que solo ella como madre puede reconocer que se trataba de ella. Paula informó la pista a la RCMP. Las redes sociales están en el centro de este caso y las cuentas de Mekaila permanecen intactas congeladas en el tiempo. Antes de desaparecer, tenía una cuenta de Instagram que mostraba a Jorton. El hombre que habló con Bali informó que habló con una mujer joven durante unos minutos fuera de un salón de billar llamado Hiram Club en marzo de 2019. Solo cuando vio una publicación en las redes sociales sobre Mekaila algún tiempo después, la reconoció. Desafortunadamente, no hay imágenes de vigilancia de este encuentro informado. El club tiene cámaras de seguridad, pero cuando el hombre informó que había visto a Mekaila, las imágenes de esa fecha ya habían sido borradas. El hombre le dijo a Paula, su madre, que la mujer con la que habló parecía ingenua y dulce y se notaba que ella no era de esa zona. Según los informes, existe otra cuenta a nombre de Mekaila. Este perfil tiene muchos seguidores, pero no fotos. La sección Acerca de mí consta de una palabra. Adiós. Shelby le envió un mensaje a Mekaila en Snapchat el día que desapareció. Tres meses después, Shelby vio que se había leído el mensaje. Envió otro mensaje el día de la graduación, cuando Mekaila debería haber estado en la ceremonia. Y ese mensaje nunca se ha abierto o leído. Este hecho ha concientizado a los jóvenes, a los padres y a la comunidad sobre el peligro de las aplicaciones que usan sus hijos. La policía de Canadá ha advertido a los padres que Kik es utilizado por depredadores para engañar a chicas jóvenes y agregó que tiene menos controles parentales y permite a extraños contactar a posibles víctimas sin ninguna aprobación inicial, como aceptar ser amigos. El FBI está investigando qué papel pudo haber desempeñado Kik en el secuestro y asesinato de una niña de 15 años de Virginia. Un caso muy parecido al de Mekaila Bali. Paula Bali continúa buscando diligentemente a cualquier persona que pueda tener información sobre el paradero de su hija. Hay una recompensa de 100.000 dólares canadienses por el regreso seguro de Mekaila a su familia. ¿Y tú? ¿Qué crees que le pasó a Mekaila Bali? ¿Planeó y ejecutó perfectamente su propia desaparición o salió del Trail Stop Restaurant y estuvo en peligro? ¿Alguien la ayudó a salir de Yorkton? Y sobre todo, ¿dónde está ahora? Deja tu comentario debajo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, comparte el video con tus amigos y así ayudarás al canal a crecer. Buenas tardes. Buenas tardes.